Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy nuevamente en la persona de Simeón somos invitados a abrir nuestros brazos y hacer de nuestro corazón un templo, un pesebre donde es presentado el Señor Jesús, donde entra y vive el Señor Jesús. Nos llama la atención la actitud del anciano Simeón. Aprendamos de él. Él todos los días iba al templo y su ilusión, su alegría era contemplar al Salvador. Y por esto imaginémonos a este anciano cuando tiene en sus brazos a Jesús. También nosotros tomemos a Jesús en nuestros brazos, metámoslo en nuestro corazón. Entonces Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Entonces que también nosotros vivamos en esa paz, en esa paz que nos da el Señor. Nadie de nosotros debe morir sin haber aceptado al Señor, que es la paz. Por eso Simeón dice, ya puedes dejar morir en paz a tu cielo, según lo que me habías prometido. ¿Por qué? Porque sus ojos han visto al Salvador. Es decir, lo mejor que puede acontecer en nuestras vidas es ver, aceptar y seguir a Jesús. gocemos al Señor como el anciano Simeón. Tengamos en nuestros brazos y en nuestro corazón al niño que ha nacido. Un abrazo que Dios les bendiga.